Somos el espectador, somos más que un espectador. Porque en este escenario está un gran cantante, un jugador de salsa. Él estuvo haciendo todo lo que son niños y la salsa de los grandes, con el tema del gran marrón. Y además, es la pinta que se ha presentado una nueva, gran producción de moneros y ruto a la cerrada matancera. Un fuerte aplauso para el señor, Danny Frank. Un aplauso, Danny Frank.